Hola, hola, saludos mis bellos y hermosos estudiantes. Vamos a comenzar hoy nuestra clase de español, ¿verdad? Así que vamos a estar, mire, bien atentos para aprender mucho en la clase, ¿ok? Así que usted me va, vamos a estar aquí, ¿verdad? Juntos aprendiendo. Así que vamos a comenzar con nuestro abecedario. Tenemos aquí en rojo lo que son las vocales, ¿verdad? Que son cinco, así que vamos a mencionarlas. A, E, I, O, U. Muy bien. A, E, I, O, U. Excelente. A, E, I, O, U. Estas son las vocales. Muy bien, excelente, ¿verdad? Y las letras que le están acompañando a las vocales son consonantes, ¿verdad? Así que las vocales junto a las consonantes forman el abecedario, ¿verdad? Y, ¿verdad? Vamos a ir practicando sus nombres y sonidos, ¿verdad? Porque es importante aprender cómo se llama la letra, ¿verdad? Y cómo suena para poder reconocerla al leer, ¿verdad? Y cuando vayamos a escribir también podamos saber cuál es la letra que vamos a escribir, ¿verdad? Y aquí tenemos la primera que se llama A, A, A y suena A, A, A. B, B, B y suena B, B, B. C, 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 C y suena C, 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 C. D, 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 D y suena D, D, D. E, 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 E y suena E, E, E. E, 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 E y suena G, 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 G. H, 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 H y la H no tiene sonido, no suena, ¿ok? E, 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 E y suena E, 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 J, 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 J y suena H, 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 H. K, K, K y suena K, K, K. L, L, L y suena L, L, L. M, 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 M y suena M, 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 M. N, N, N y suena N, 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 N. Ñ, 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 Ñ y suena N, N, N. O, O, O y suena O, O, O. P, P, P y suena P, P, P. Q, Q, Q y suena C, C, C. R, R, R y suena R, R, R. S, S, S y suena S, S, S. T, T, T y suena T, T, T. U, U, U y suena U, U, U. V, V, V y suena V, V, V. W, W, W y suena W, W, W. U, X, X, X y suena X, 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 X. Y, Y, Y y suena J, J, J. Z, Z, Z y suena Z, Z, Z. Muy bien, excelente, ¿verdad? Ahora que ya practicamos su nombre y los sonidos, vamos a practicarlo con la canción. Y aquí vamos. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, excelente, vamos otra vez, otra vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 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 Z. Muy bien, excelente. Y ahora, ¿verdad? Que ya practicamos nuestro abecedario y vamos ahora al salón virtual, ¿verdad? A ver qué vamos a practicar ahora, ¿ok? Y aquí estamos en nuestro salón virtual donde vamos a practicar las sílabas de Mame, Mimo, Mube, Lai, de Pa, Pe, Pipo, Pu, ¿ok? Así que vamos a ver la M con la A, ¿cómo suena? M-A 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 Muy bien, la M con la E M-E M-E ¿Cómo suena? Muy bien, M-E 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 Muy bien, la M con la O M-O M-O ¿Cómo suena? M-O 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 Excelente, la M con la U M-U M-U ¿Cómo suena? M-U 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 ¿Verdad? Así que tenemos M-A M-E M-I M-O M-U Excelente, M-A M-E M-I M-O M-U Muy bien, ahora vamos a la próxima Y aquí tenemos la P con la A P-A P-A ¿Cómo suena? M-A M-U M-U La P con la E P-E M-E M-E ¿Cómo suena? P-P-P-P-P-P-P La P con la I, P, I, P, I. ¿Cómo suena? Pi, 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 pi. Muy bien. La P con la O, P, O, P, O. ¿Cómo suena? Po, 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 po. Muy bien. La P con la U, P, U, P, U. ¿Cómo suena? Pu, 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 pu. Excelente. Así que tenemos Pa, Pe, Pi, Po, Pu. Muy bien. Pa, Pe, Pi, Po, Pu. Excelente. Ahora vamos a nuestra área de la letra P para saber qué trabajo nos toca para hoy. Y aquí estamos, ¿verdad? En nuestra área del salón virtual de la letra P. Mírelo aquí donde nosotros podemos ver cómo se realiza la letra P. Nuestro amigo Pablo que comienza con la P mayúscula porque es un nombre propio. Y nuestra fruta piña que comienza con la P minúscula porque es un nombre común. ¿Verdad? Con minúscula. Excelente. ¿Verdad? Y, ¿verdad? En nuestra hermosa área de la letra P vamos a encontrar aquí al ladito en el estante de trabajos. ¿Verdad? El trabajo del día de hoy. Así que vamos a ver qué nos toca para el día de hoy. Y aquí tenemos, ¿verdad? El trabajo del día de hoy. Donde, ¿verdad? Vamos a comenzar un tema nuevo, ¿verdad? Y dice aquí, en un título bien importante en rojo, dice, El nombre común y propio. Oye, ¿verdad? Mister a veces menciona mucho eso de que no va con letra mayúscula porque no es un nombre propio. O si va con letra mayúscula porque sí es un nombre propio. O va con letra minúscula porque es un nombre común, ¿verdad? Lo he mencionado en muchas ocasiones, pero no, ¿verdad? Muchos de ustedes quizás no saben, ¿verdad? Por qué es propio y por qué es común un nombre, ¿verdad? Así que, mire, vamos a estar estudiando eso ahora, el nombre común y propio, ¿verdad? Así que vamos aquí. Dice aquí, observa las ilustraciones y lee las palabras, ¿ok? Vamos a ver. Dicen las instrucciones ahí. Vamos a observar las ilustraciones y vamos a leer las palabras, ¿ok? ¿Y esto qué es? Esta ilustración es una qué. ¿A qué se le parece eso? Eso es sopa, muy bien, sopa. Y míralo, lo dice aquí abajo, sopa, ¿verdad? Vamos a acercarle un poquito más para que lo vea, ¿verdad? Pero mire, está aquí la imagen, es la sopa, mire, dice so, so, ¿verdad? Míralo ahí, dice sopa, ¿verdad? So, pa, sopa. Ahí está, sopa, es una sopa, ¿verdad? Muy bien. Y vemos que tiene letra qué. Mire, minúscula, no empezó con mayúscula, ¿verdad? No empezó con mayúscula. Así que vamos a observar esta otra ilustración que está aquí. Esta es una mesa, ¿verdad? Una mesa, míralo aquí, mesa, 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 ¿verdad? Así que tenemos la palabra sopa y la palabra mesa, que las dos comienzan con letra minúscula, ¿verdad? Y comienzan con letra minúscula, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver que siempre va con letra minúscula los nombres comunes. El nombre que es común siempre va con letra minúscula, ¿ok? Y aquí abajo tenemos una imagen de un niñito y ese niñito, mire, se llama como, mire, Manuel. Manuel, excelente, mírelo ahí, ¿verdad? Manuel, ahí está, ¿verdad? Y Manuel es un nombre propio, es de alguien, es, ¿verdad? Es un nombre propio de una persona, de algo, ¿verdad? Es un nombre propio. Y al ser propio, ¿verdad? Va con letra mayúscula, mírelo ahí, tiene la M mayúscula. Y aquí tenemos a, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad? Que se llama Marta. Mírelo aquí, Marta. Marta. Marta, ¿verdad? Y Marta, ¿verdad? También comienza con la letra mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre propio. Así que, mire, los nombres comunes van con letra minúscula y los nombres propios van con letra mayúscula. Así que vamos a ver, vamos a seguir aquí. Y dice, contesta, ¿para qué se usan los nombres de arriba, verdad? Y eso lo estuvimos hablando ahora, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Verdad? Si son en minúscula, ¿son nombres qué? ¿Se usan para llamar qué? Se usan para llamar cosas, ¿verdad? Para varias cosas. Por ejemplo, por ejemplo, si yo tengo aquí una mesa, ¿verdad? Yo puedo tener varias, ¿qué? Mesas, ¿verdad? No solamente esta se va a llamar mesa. Todo lo que yo vea que se parezca a una mesa, yo la voy a llamar como mesa. Y como mesa no le pertenece solamente a una nada más, pues va con letra minúscula, porque mesa puede ser muchas cosas, ¿verdad? Así que cuando un nombre de algo pueden ser muchas cosas, va con letra qué? Minúscula, ¿ok? Si un nombre de algo es solamente de eso, de él o de ella o de ese lugar nada más, pues eso va con letra mayúscula, ¿ok? Por eso dice, ¿para qué se usan los nombres de abajo? Mire, para llamar a una sola cosa, ¿ok? Cuando usted utiliza un nombre para llamar a varias cosas, a varios lugares o a varias cosas, ¿verdad? Pues ya usted sabe que eso va con letra minúscula, porque es un nombre común. Como por ejemplo, mesa, la palabra mesa, hay muchas mesas, por eso va con letra minúscula, es un nombre común. Perro, pueden haber muchos perros, así que va con letra minúscula, es un nombre común. Puertas, puertas hay también muchísimas, puertas, no solamente puertas, es de una sola, ¿verdad? Todo lo que yo vea que se parezca a una puerta, yo lo voy a llamar puerta, ¿verdad? Así que por eso es un nombre común, porque hay muchos, varios. Así que todo eso que tú puedes llamar varias veces, muchas cosas, pues entonces va con letra minúscula, porque es un nombre común. Si solamente ese nombre se utiliza para una sola persona, o para una sola cosa, o para un solo lugar, y no lo utilizas para más nada, pues entonces es un nombre propio, y va con letra mayúscula, como está aquí, ¿ok? Y dice, Los nombres pueden ser comunes o propios. Los nombres comunes señalan a cualquier persona, animal, objeto y lugar, y se escriben con letra minúscula, ¿ve? Los comunes a cualquier persona, a cualquier animal, cualquier objeto, cualquier lugar. Por eso digo que el nombre se puede utilizar en muchos, ¿verdad? En más de uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo puedo llamar a cualquiera, ¿verdad? Por eso es un nombre común. Y se escribe con letra minúscula. Dice ejemplos, Mesa, una mesa, ¿verdad? Mesa, hay muchas, ¿verdad? Hay muchas, existen muchas mesas, y todas se llaman mesa, ¿verdad? Y como todas se llaman mesa, ¿verdad? No es un nombre de una sola cosa, pues entonces, va con letra minúscula, es un nombre común. Sopa, sopa, a la sopa siempre, ¿verdad? Donde quiera que tú la veas, le vas a llamar sopa, ¿verdad? Eso es sopa. Y puede ser una sopa distinta, de otro color, de otra, de diferente, ¿verdad? Este, ingredientes, pero sigue siendo una sopa, ¿verdad? Y como se puede llamar, a varias, a varias sopa, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? No es de una sola cosa, pues se va con letra minúscula, ¿ok? Dice, los nombres propios se refieren a una persona, ¿ves? A una sola persona, a un solo animal, a un solo objeto, y a un lugar en específico, ¿verdad? Uno, cuando es propio, solamente lo tiene una sola cosa, una sola persona, un solo animal. Nadie más tiene ese nombre, cuando es propio. Por ejemplo, yo me llamo como, Cristian, mi nombre es Cristian, ¿verdad? Y ese es mi nombre, ¿ok? Y para que la gente sepa quién soy yo, me tienen que decir, Cristian, ¿verdad? Tienen que saber que yo me llamo Cristian, ¿verdad? Y por eso es mi nombre propio, es mío, y como es mi nombre, ¿verdad? Nadie más lo va a tener, es mi nombre, pues yo lo escribo con letra mayúscula, ¿verdad? Aquí dice, siempre se escriben con letra mayúscula, por ejemplo, Manuel, Manuel es un nombre, ¿verdad? Y Manuel, como es un nombre de una sola persona, ¿verdad? Esa persona se llama Manuel, nadie más se llama, ¿verdad? Como él, ese es su nombre, Manuel, pues va con letra mayúscula, Marta igual, Marta, ese es su nombre, va con letra mayúscula, ¿ok? Todos los nombres propios de una persona, de un lugar, ¿verdad? Van con letra mayúscula, ¿ok? Seguimos aquí con la próxima página, y en la próxima página dice, clasifica los nombres en la tabla, ¿ok? Así que yo voy aquí, en esta tabla que está aquí, voy a clasificar los nombres que están aquí en la tabla, ¿cuáles son comunes y cuáles son propios? ¿Cuáles son comunes y cuáles son propios? Como dije, comunes son nombres que tú le puedes poner a cualquier cosa, ¿verdad? Que tú le puedes decir a muchas cosas, a cualquiera, nombres propios solamente de una sola cosa, una sola persona, ¿ok? Así que vamos a ver, la primera, y acuérdense que los comunes van con letra minúscula, y los propios con mayúscula, y la primera que está aquí dice, Paco, Paco, ¿verdad? Y Paco, ¿tiene letra mayúscula o letra minúscula? Mayúscula, ¿verdad? Y eso significa que es un nombre, ¿qué? Propio, Paco, tiene letra mayúscula, porque es un nombre propio, es de una persona, una persona que se llama Paco, pues entonces va con letra mayúscula, y va en los propios, aquí, así que yo esa palabra, Paco, esta que está aquí, yo la voy a escribir, mire, aquí, en el blanquito, Paco, Paco, ¿verdad? En los propios, bajo propios, porque es un nombre propio, porque tiene letra mayúscula, ¿verdad? y es un nombre de una sola persona, ¿ok? La otra que está aquí, ¿verdad? Abajo, es Mapo, Mapo, y Mapo, ¿verdad? ¿Tiene letra mayúscula o letra minúscula? Tiene letra minúscula, muy bien, minúscula, Mapo tiene minúscula, y como es minúscula, es un nombre que, común, ¿verdad? Que yo le puedo decir a cualquier cosa, como un Mapo, ¿verdad? Por eso, yo le escribo bajo los nombres comunes, ¿verdad? Mapo, esta que está aquí, yo la voy a escribir, en esta tablita, donde dice, comunes, ¿verdad? Porque es un nombre común, ¿verdad? Es un nombre que yo le puedo poner a cualquiera, Mapo. El otro que está aquí dice, mono, 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 y mono, ¿verdad? Va con letra, tiene letra minúscula, o tiene letra mayúscula, mono. Tiene letra que, minúscula, muy bien, tiene minúscula, y como es minúscula, es un nombre que yo le puedo poner, ¿qué? A cualquiera, es un nombre, común, ¿verdad? Común, muy bien, así que yo voy a circularlo, mono, y yo lo voy a escribir debajo de la tablita, de común, mono, mo, no, ahí está, ¿qué? La próxima, dice, pito, 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 y pito, ¿está con letra mayúscula, o letra minúscula? Excelente, va con letra minúscula, está con letra minúscula, porque un pito, ¿verdad? Puede ser cualquiera también, no es un nombre de una persona, de un lugar, solamente es de mucho, ¿verdad? Así que como va con, es de mucho, va con letra minúscula, pito, ¿verdad? Y, entonces, seguiríamos, ¿verdad? Aquí en la tablita de comunes, ¿verdad? Va debajo aquí, en la de común, porque es un nombre, común, pito. Muy bien. La próxima, ¿verdad? Dice aquí, pala, 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 y pala, ¿verdad? Pala. ¿Está con letra mayúscula, o con letra minúscula? Muy bien, ¿está con letra qué? Minúscula, así que como está con letra minúscula, pala, pues, entonces, ¿verdad? Es un nombre, común, que yo le puedo decir a cualquiera, una pala, ¿verdad? Así que va aquí, debajo de la, eh, tablita de comunes, de nombres comunes, ¿verdad? Así que sería, pala, ¿verdad? La circulamos aquí, pala, ahí está, ¿ok? La próxima, dice, mimi, 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 y mimi, va con letra, ¿tiene letra mayúscula, o tiene letra minúscula? Mimi, letra mayúscula, letra minúscula, letra mayúscula, muy bien la mayúscula, así que mire, esta mimi, como tiene letra mayúscula, va en un nombre propio, ¿verdad? Debajo de los nombres propios, porque es un nombre de alguien, de una sola persona, mimi, ¿verdad? Así que yo lo voy a circular, y lo escribo donde, mire, aquí en la tablita de propios, mimi, letra mayúscula, la m, mimi, mimi, ahí está, la próxima, dice, Mónica, 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 y Mónica, ¿verdad? Está con letra mayúscula, letra minúscula, mayúscula, muy bien mayúscula, así que como es mayúscula, es un nombre propio, es un nombre propio, ¿verdad? Es de una sola persona, así que la circulamos, y la escribimos aquí, en la tablita de propios, Mónica, ¿verdad? Mónica, ahí está, Mónica, y la última, que dice, Pepe, Pepe, y Pepe, está con letra mayúscula, o letra minúscula, Pepe, Excelente, está con letra mayúscula, así que como está con letra mayúscula, es un nombre propio, es un nombre propio, ¿verdad? Es de una sola persona, propio, Pepe, y la escribimos aquí, Pe, Pe, ahí está, Pepe, ¿ok? Y ahí terminaríamos de clasificar nuestros nombres comunes, que mire, todos van, los comunes siempre van con letra minúscula, y los propios van con letra mayúscula siempre, ¿ok? Entonces, aquí, la última parte de la página 55, dice, Pinta de rojo los nombres comunes, y pinta de azul los nombres propios, ¿verdad? De rojo los nombres comunes, y de azul los propios, ¿verdad? Así que vamos a ver, aquí, tenemos la primera palabra que dice, Marta, Marta, y Marta, ¿está con letra mayúscula o minúscula? Está con letra mayúscula, y dijimos que los que tienen letra mayúscula, son los comunes o los propios, son los nombres comunes o los propios, las mayúsculas, nombres propios, propios, son los que se escriben con letra mayúscula, los nombres propios, así que van con color azul, así que este cuadradito, yo lo voy a pintar de color azul, ¿ok? El de Marta, y lo voy pintando, ¿ok? Excelente, muy bien, la próxima aquí, la dos, dice, pera, pera, y pera, ¿verdad? Está con letra mayúscula o minúscula, pera. Muy bien, comienza con letra minúscula, y si es minúscula, ¿es un nombre común o propio? Si es minúscula, es un nombre común, ¿verdad? Los comunes, son los que van siempre con letra minúscula, común, que se pueden decir a muchos, común, pera, así que va de color rojo, ¿verdad? La número dos, va de color rojo, ¿verdad? Yo voy a pintar este cuadradito de rojo, ¿ok? Ahí está, lo voy pintando, ¿ok? Perfecto, muy bien, muy bien, vamos al próximo aquí, dice, la número tres, papá, 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 y papá, ¿está con letra mayúscula o con letra minúscula? Papá. Muy bien, comienza con letra minúscula, minúscula, y dijimos que las minúsculas son qué, comunes o propias, minúscula, las palabras que comienzan con minúscula, los nombres, son comunes o propios, son comunes, ¿verdad? Comunes, ¿verdad? Nombres comunes, los que comienzan con minúscula, así que yo la voy a colorear de que es de rojo también, papá, va de rojo, ahí está, perfecto, y la última ahí dice la número cuatro, Pepe, 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 y Pepe, ¿verdad? Pepe, ¿está con letra mayúscula o letra minúscula? Muy bien, va con letra mayúscula, mire, está con letra mayúscula, así que es un nombre qué, común o propio, Pepe, es propio, excelente, propio, ¿por qué? Es propio porque solamente se le dice a una sola persona, excelente, ¿verdad? Es propio, y como es de uno, es un nombre propio y va con letra mayúscula, ¿verdad? Así que la vamos coloreando de color azul, ¿ok? Vamos coloreándola de color azul, perfecto, perfecto, muy bien, y ya terminando ahí terminaríamos con la página 55 y podríamos seguir ya con la próxima página, ¿verdad? Y aquí dice la instrucción, une, déjame ponerla más, para que podamos verla, dice, une cada nombre común con cada nombre propio, que empieza con la misma letra, ¿verdad? Así que vamos, tenemos que unir los nombres comunes, que van con letra minúscula aquí, con los nombres propios que van con letra mayúscula, ¿verdad? Según, ¿verdad? Dice que comienza con la misma letra, ¿verdad? Así que vamos a ver, dice aquí, la primera, policía, policía, ¿verdad? Y policía, ¿con cuál iría, verdad? De estas tres, mira las imágenes, ¿cuál es el policía ahí? Pablo, María o Patricia, ¿cuál es el policía? Muy bien, es ella, ¿verdad? La policía, Patricia, así que yo voy a qué? Desde aquí, desde policía, hacer una línea, hasta Patricia, ¿verdad? Ahí está, muy bien. La próxima dice, plomero, plomero, ¿verdad? Y en cuál de estos dos, ¿verdad? Usted puede ver a un plomero, en Pablo o María, plomero, ¿cuál puede ser un plomero? Muy bien, mírelo aquí, ¿verdad? Que él tiene para destapar el baño, mírelo ahí, puede ser un plomero, ¿verdad? Así que vamos aquí, hacemos la línea de plomero, hasta Pablo, que es el nombre propio, ¿verdad? Pablo es un plomero, plomero, es un nombre común, y Pablo es un nombre propio, ¿verdad? Y la última dice, maestra, ¿verdad? ¿Y quién puede ser la maestra? Pues mírela aquí, ¿verdad? La que nos sobró, María es la maestra, ¿verdad? Así que María es su nombre propio, y va con letra mayúscula, y maestra, ¿verdad? Porque maestra, se pueden ser muchas, ¿verdad? Puede ser muchas, y es un nombre común, ¿ok? Así que ahí, terminando de parearlas, pues terminaríamos con la parte C, y podríamos seguir con la siguiente. Y aquí en la siguiente dice, rodea, ¿qué voy a rodear? Dice aquí, el nombre propio, en la número uno, quieren que rodee el nombre propio, de estos dos nombres, ¿cuál es el nombre propio? Miriam o Pez, recuerde que el nombre propio va con letra mayúscula, así que tienes que buscar el que tenga la letra mayúscula, ¿cuál es? Miriam o Pez, ¿cuál sería? Muy bien, mírela, Miriam, aquí tiene la letra mayúscula, la M mayúscula, así que es un nombre propio, y ese es el que voy a circular, porque el que me pidió circular fue el nombre propio, mírelo ahí, yo lo circulo, ahí está. Y la otra dice, el nombre común, el nombre común, ¿verdad? Pues de estos dos nombres, yo voy a circular el nombre común, ¿cuál es? Pedro o Mosca, recuerde que el común va con letra minúscula, ¿cuál es el que tiene letra minúscula? Pedro o Mosca, Pedro o Mosca, ¿cuál? Muy bien, es Mosca, Mosca, excelente, muy bien, excelente Mosca, ahí está, aunque tiene letra minúscula, es un nombre común, excelente. Para esta actividad, ¿verdad? es si estuvieran con sus compañeros en el salón, ¿verdad? Pero, lo pueden hacer en el hogar, preguntándole, ¿verdad? A su hermanito, ¿verdad? Mayor, o a su mamá, o a su papá, ¿verdad? O al encargado, ¿verdad? para que le diga dos nombres, esa persona le va a decir dos nombres, ¿verdad? Y usted lo va a escribir en un papel, en una libreta, donde usted tenga para anotar, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? De copiar los dos nombres que te digan, tú vas a identificar cuál de esos nombres es uno común, o cuál es un nombre propio, ¿verdad? Si los dos son comunes, pues los dos son comunes, si los dos son propios, pues son los dos propios, si uno es común, pues uno es común, y si el otro es propio, el otro es propio. Lo importante es que sepas identificar de esos dos nombres que te dijeron, cuál es común y cuál es propio, ¿ok? Así que esa es una actividad adicional que puedes hacer, ¿verdad? Este, nada, este sería realizar eso con tu mamá, con tu papá, ¿verdad? O con alguna persona, ¿verdad? Que esté contigo, ¿verdad? En el momento de la clase, ¿está bien? Y nada, ahora daríamos por terminado de la clase, como siempre les digo, sigamos que repasando, estudiando mucho, ¿verdad? Practiquemos, es importante practicar para poder realizar las cosas mucho mejor, ¿ok? Así que nada, les envío un fuertísimo abrazo, Dios me los bendiga, siempre.